...pasando en Venezuela con este concierto solidario, con artistas internacionales que se juntaron para ayudar, para que se recauden los fondos necesarios y para que la ayuda humanitaria llegue a Venezuela. Y por eso estamos con ellos dos, con Victoria y con Gustavo. Ellos son venezolanos, pero ya hace un par de años que están viviendo en nuestro país. Lo primero que les quiero preguntar es, ¿cómo están viviendo ustedes este día de hoy y este mega concierto que estamos compartiendo? Y súper emocionados, pero a la vez súper ansiosos por todo lo que va a venir, ¿no? Es como una mezcla de emociones, como nunca nos vimos en este momento y fue como... ¿Y ahora? O sea, es como estamos muy a las expectativas, muy nerviosos, pero a la vez muy contentos porque sentimos la fuerza de la libertad. Te brillan los ojos cuando le decís. ¿Ustedes coinciden que el futuro empieza mañana? Y tal vez es más complicado que eso, es más complicado que eso. Yo diría que el futuro comenzó desde el 2015 con la elección de la Asamblea Nacional, en realidad. De allá para acá es que se configuró un escenario donde Venezuela estaba enrumbada al cambio, que ahora se está consolidando. Lo estamos viendo desde acá, esto de tantos artistas en una misma causa, que están cantando desde el mediodía. Ahora, para los argentinos, y ustedes ya conocen la idiosincrasia argentina porque viven y trabajan entre nosotros, ¿por qué es importante esto que está pasando hoy, que está pasando ahora? ¿Y querés hablaros? Bueno, mira, y te digo, además Argentina no es el primer lugar donde vivo al salir de Venezuela, ya he estado en otros lugares. Los venezolanos llevamos mucho tiempo esforzándonos para que lugares del mundo, por lo menos, sepan que existe un país que se llama Venezuela, en dónde está y qué está pasando ahí. Hoy la capital del continente americano es Cúcuta. Hoy todos los ojos están puestos sobre nuestra problemática y es gracias a una labor filantrópica como la que se está haciendo. Entonces, tiene una repercusión enorme. ¿Ustedes tienen familia en Venezuela en este momento? Sí. Yo actualmente tengo a mi mamá. ¿Y qué dice tu mamá? Y empezó a volver a salir y a protestar. Era increíble. Me manda fotos diciéndome, aquí estoy con tu bandera y tocando la cacerola. Y ya todo se había apagado bastante y ver ese renacer de tu propia madre es bastante inspirador. Como que volvió la esperanza, ¿no? De una posibilidad de cambio. Sí. La verdad que estábamos bastante pasivos. La gente empezó a migrar precisamente porque veía que ya no había un cambio real. Y ahora con esto de la toma de posesión de Juan Guaidó como presidente interino, es como, bueno, finalmente creemos que el mundo nos respondió. Porque esto no es de ahorita. Tenemos años trabajando para este momento. ¿No? O sea, afuera. Yo desde que llegué a Argentina estoy dando charlas y hablando y diciéndole a los argentinos, mira, está pasando esto en Venezuela y no se escuchaba por el blackout de información. Entonces, tal cual. Es así. Y en la charla con los argentinos, ¿cuáles son las preguntas que más te hacen? ¿Qué es lo que más queremos saber sobre esta realidad de Venezuela? Más allá de lo que cuentan y contamos los medios, ¿no? Es así, como lo pintan los medios. Esa es la pregunta. ¿Y qué respondes tú? Yo le digo, es peor. Tal cual. Es peor. Porque la realidad es desgarrante. ¿Es peor por qué? Y para... En ejemplos concretos como para poder dimensionarlo. Para que tengas una idea, mi papá es diabético. O sea, hace 40 años. Y tenía que viajar a Colombia en su auto para poder conseguir insulina. Ese es el nivel, ¿no? O sea, mis amigas que trabajaban en hospitales públicos mientras estaban haciendo la residencia médica, me mandaban fotos para tomar muestras de sangre, lo colocaban en potes de soja. Porque no tenían el recipiente para tomar la sangre. Los tubos de ensayo, ¿no los tenían? No tienen los tubos de ensayo. Y eso fue hace cuatro años esta foto que te estoy comentando, ¿no? Es desgarrante. O sea, ya estamos llegando a un nivel de... Fui en el 2016, para que tengas una idea, para pasar las navidades del 2016 al 2017. El encargado de mi edificio le dije, señor Emilio, está demasiado flaco. Y me dijo, la dieta de maduro. Y era un señor, digamos, bastante pesadito. Mira, yo soy de la frontera con Colombia, justamente, del estado Táchira. Es el estado vecino a Cúcuta, donde se está dando ahorita el concierto, ¿no? Y les voy a contar algo al respecto de lo que es la frontera. Es algo que me consta y que han vivido mis familiares y mis amigos también pasando todos los días por esa frontera para poder conseguir comida y alimentos. Olvídense de ningún tipo de migración planificada. Estos son desplazados, forzados. Los venezolanos hoy en día, en el resto de la región, somos refugiados. En el puente, Simón Bolívar, apenas pasas al lado colombiano, te encuentras personas negociando con los que venden los billetes de los autobuses para ver hasta dónde pueden llegar. O sea, gente que vino del resto del país, de 800 kilómetros, de 1.200 kilómetros, sin saber a dónde iban a ir. Su único objetivo era llegar a Cúcuta para, a partir de ahí, ver hasta dónde les llegaba el dinero, hasta dónde les alcanzaba. O salen caminando. Es absoluta desesperación. Absoluta desesperación. O salen caminando directamente, los caminantes, como le llaman. Ellas, no tengo nada que perder en mi país, me voy caminando. Y viviendo allí y teniendo familia en la frontera, en el lugar donde hoy está pasando todo y los ojos de América están puestos en ese lugar, ¿pudiste hablar con familiares, con amigos, te comunicaste con ellos? ¿Ellos siguen ahí en Táchira? Sí, sí, allá están. Para saber cómo estaban viviendo este día, que para muchos es un día bisagra, aunque como vos decías, se viene trabajando o vienen trabajando para esto desde hace mucho tiempo. ¿Qué te decía? Bueno, yo estoy en una edad en la que ya mis papás y mi hermano y yo nos invertimos los roles, ahora somos nosotros los que los cuidamos a ellos. Papá, cuidado, papá, regresa temprano, ¿no? O sea, decirles que tengan mucho cuidado, pero ellos, lo mismo que decía Victoria, el entusiasmo total por ir, por participar, etcétera, ¿no? Pero sí, yo tengo cantidades de amigos y familiares que no saben ir. ¿Qué te decían sobre esto de hoy? Bueno, empezaron emociones muy intensas, de hecho, desde el día de ayer, que llegó la caravana de diputados al Táchira, que llegó Juan Guaidó al Táchira, que la gente se sumó al llamado de los voluntarios que van a ayudar con lo de la ayuda humanitaria. Entonces, en el Táchira se siente, desde hace varios días ya, un ambiente de esperanza que no se sentía desde hace muchos años, de que no es que las cosas van a cambiar, es que están cambiando y cambiaron para siempre. Además, es un lugar muy particular en el día de hoy, porque ahí es donde se está haciendo el contraconcierto. Correcto. El recital organizado por Maduro en respuesta a este que está sucediendo en Cúcuta. Tal cual. Y de eso lo único que te puedo decir es mentiras. ¿Por qué? Porque son las mentiras de las que el Estado alimenta a la opinión pública. Por ejemplo, han estado difundiendo muchísimo una foto del puente Simón Bolívar, para mostrarlo muy, muy lleno de gente, y esa foto es del 2008, del concierto que organizó Juanes y todos los demás artistas. Es una foto trucha. Totalmente trucha. Es una foto trucha. También recuerden que hay un blackout informativo en Venezuela tremendo desde hace años. Entonces nosotros vivimos básicamente de la información que nos dan nuestros familiares por WhatsApp o por medios tipo Instagram o Twitter, y esos son nuestros medios más fidedignos. No tenemos un canal que diga, bueno, sí está pasando esto. En Venezuela pasa, bueno, supongo que aquí pasará también, pero nosotros somos muy sensibles a los acentos de las regiones, ¿no? La casi totalidad de las personas en el concierto del lado chavista, digamos, ¿no? Son de otras regiones. Los trajeron. Todas las personas del Estado Tachino y me han dicho, escuchamos los autobuses cuando pasan, escuchamos los carros cuando pasan, hablamos con la gente, gritan cosas y son todos de otros lados, son traídos. Estamos con Victoria y con Gustavo, repasando un poco cómo es la situación en Venezuela y cómo están viviendo los venezolanos este recital humanitario tan importante y con tanta envergadura. Recién ustedes describían la situación, cómo es la vida ahí en Venezuela. Y yo me preguntaba, ¿cómo les habrá caído a ustedes que una personalidad como la de Roger Waters haya salido a decir que es todo mentira, que no hay ningún tipo de crisis humanitaria en su país? Y bueno, yo a todo el que me dice algo que cree del gobierno, le digo, te presto mi casa, ahí te recibe mi mamá y ves por ti mismo. Quédate un mes para que vean, para que lo vivan, porque la verdad es increíble cómo un discurso se puede repetir, repetir, repetir y hasta creérselo la persona. Cuando tienes a un montón de 3 millones de venezolanos que se calcula, para los próximos años 5 millones afuera. Yo me vine como niñera en casa, por ejemplo. Yo soy abogada. ¿Por qué tendría que haberme venido como niñera en casa? ¿Qué necesidad tenía yo? No, ninguna. Pero la situación de Venezuela me llevó a eso. Entonces, cuando me dicen, no, sí, que está todo bien, que está todo perfecto, estás leyendo donde tú quieres leer. Pregúntale a gente y forma tu criterio. ¿Trabajabas como abogada en Venezuela? Sí. ¿Y cómo fue, desde lo personal, ese cambio? Salir como abogada y llegar aquí como niñera, teniendo en cuenta que ambos trabajos son absolutamente dignos, pero que vos elegiste algo y la situación te llevó a hacer otra cosa. Mira, fue una lección de humildad tremenda. Tremenda. Primero, el venir a Argentina, que no sabía nada, fue la familia me trajo para acá, así que más de Gardel y Messi no sabía. Y fue como, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo decía, bueno, me regreso a Venezuela y ya está. Después, con los años, me di cuenta que no podía regresar. Así que fue todo un proceso migratorio de decir, no puedo volver. Y ahí me cayó la ficha y dije, uf, esto es forzado, esto es forzado. Y bueno, mucha humildad, lo llevé totalmente digno, me pareció, o sea, que no hay ningún problema. Y todos los venezolanos que vienen y que tenían una carrera ya formada, pues nosotros somos muy de estudiar y no trabajar al mismo tiempo como hacen ustedes. Y ahora están trabajando y creo que es una elección de humildad que cuando regresemos a Venezuela va a hacer que Venezuela crezca más, en realidad. ¿Querés volver? Sí, obvio, claro. Cuando las cosas estén más sólidas, totalmente. ¿Y para qué te sirvió, desde ahora vamos con vos, Gustavo, pero para qué te sirvió esta elección y este trabajo y esta dosis de humildad que le tuviste que poner a tu vida, no solo para vos, sino también para tu familia? Bueno, a mi mamá le costó mucho. Mi hermana se fue en el 2007 cuando cerraron la primera Radio Caracas Televisión. Ella llegó al cuarto de mi mamá y le dijo, aquí no hay estado de derecho, yo me voy. Y nosotros, bueno, Verónica, tampoco así, no sé qué. Y luego yo tomé la decisión cuando se me dio la oportunidad y creo que, o sea, más allá de la humildad, me hizo crecer. Y yo le tengo mucho cariño a Argentina y a Buenos Aires porque crecí aquí, maduré aquí. Y eso es lo que me llevó, o sea, una victoria más madura para Venezuela. Qué difícil como hijos, ¿no?, tomar la decisión de irse cuando sus papás se querían quedar. Es difícil, pero al mismo tiempo te empuja el compromiso. En el caso mío, por ejemplo, pues mi hermano y yo hemos sido capaces de hacer afuera del país, por ello es lo que nunca hubiésemos podido hacer allá. Entonces, de algún lado hay también una tranquilidad y saber que uno puede contribuir al bienestar de ellos desde afuera. ¿Qué hicieron desde afuera que no hubiesen hecho desde adentro de Venezuela? Trabajar y tener los recursos económicos, así de sencillo. ¿Para qué? Así de sencillo. Para poder ayudarlos con lo más básico, con comida, con medicinas, con todo. ¿Cómo era el sistema? Digo, para que la gente sepa cómo es. Ustedes trabajan, cobran un sueldo. Te digo... ¿Y cómo es este intercambio, no? De, les compro desde acá lo que necesitan allá. Yo diría que la mayoría de las personas, porque yo hablo con muchos, con nacionales, ya contemplamos de nuestros ingresos la parte que vamos a dedicar para ayudar a nuestra familia. Todos lo contabilizamos como una factura más. Tú estás sintiendo... Sí, con presupuesto. Uno ya cuenta con una factura adicional, ¿no? Con todo el amor, por supuesto. En el caso mío, como les explicábamos, que somos, y bueno, Victoria, también, que somos de la frontera con Colombia. Yo pienso mucho en la gente que es del resto del país, que es del interior, del centro del país. ¿Cómo le hacen? Porque nosotros, por lo menos, tenemos el recurso de la frontera. Cruzas, compras medicina, comida y vuelves. Pero realmente la gente del oriente del país, por ejemplo, ni siquiera me lo puedo imaginar. Y a veces, porque no me lo puedo imaginar, me doy cuenta que fue que tomé la decisión de irme. Porque tal vez si se me hubiese ocurrido la manera de quedarme, me hubiese quedado. Pero no. Básicamente hacemos cambios. Tipo, entre nosotros los venezolanos hemos vuelto bastante comerciantes. Sí. ¿Quién tiene en Facebook? ¿Quién tiene dólares? ¿Quién me vende dólares? ¿Estoy vendiendo dólares? Y básicamente todos los venezolanos más o menos tienen cuentas en el exterior. Han armado como un paisito acá adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen sus propias reglas para poder entre todos ayudarse y a la vez asistir a las familias que están allá. Y el tema de las finanzas. Esa es otra cosa que nos hemos convertido también en economistas. Solamente aprender a cambiar el dinero es todo un tema. Estamos hablando de que Venezuela tiene millones por ciento de inflación, ¿entiendes? Es saber lo que es, en lo que se convierten tus pesos argentinos luego en dólares o en pesos colombianos para luego convertirlos en bolívares. Es toda una tarea, es todo un trabajo. Comercio. Yo, incluso ya hay gente que trabaja del cambio. Del cambio entre el dólar o el peso y se quedan con una parte y que están aquí instalados y es su trabajo aquí. Ayudar a otros venezolanos a enviar dinero a sus familias allá. Y es prácticamente la única manera en la que puede salir un venezolano hoy en día con la ayuda de otro que ya está afuera. ¿Cómo se imaginan que va a ser el día de mañana? Duro. Tenemos tiempo. Va a ser muy intenso. Para los que estamos afuera va a ser una jornada de estar muy atentos a las noticias. Confiamos en que la ayuda humanitaria va a entrar y confiamos en que se va a producir un cambio. Además, lo más importante de todo es que todo escenario sigue dependiendo de las armas, de las Fuerzas Armadas Nacionales que hagan su deber y cumplan con la Constitución. Esa es la expectativa principal. La verdad, la esperanza está en los militares también, en que finalmente reconozcan a Guaidó y hagan lo que realmente toda la vida le hemos estado pidiendo, porque esto se lo estamos pidiendo hace tiempo. Desde cada vez que nos apuntaban en una marcha pacíficamente con una franera blanca, decimos, ¿pero por qué me apuntas a mí? O sea, eso es lo que estamos esperando. Mañana hay mucha intriga, mucha esperanza de lo que va a pasar. Mañana puede ser un primer gran, gigante paso. ¿Cuándo es el tiempo en el que ustedes consideran que tienen que volver? ¿Qué condiciones tienen que estar dadas en Venezuela para que ustedes digan, Argentina, muchas gracias, espero que nos puedan agradecer. Claro. Hemos hecho mucho por ustedes y por toda la gente de distintas partes del mundo que eligen, no ahora, sino que en su momento nuestros abuelos eligieron este lugar como la tierra prometida. ¿Qué condiciones tiene que haber en Venezuela para que ustedes puedan volver? Bueno, Guaidó lo dice siempre, cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y por nuestras leyes electoral se tarda mínimo tres meses para poder el aparato de las elecciones libres, empezando por cambiar los rectores que tienen más del tiempo vencido allí, ni hablar. Todo un proceso, o sea, no va a ser fácil solamente hacer la transición para luego atender el tema económico y humanitario. A mí me gustaría hablar en nombre tal vez de la excepción a la regla. La enorme mayoría de la gente quiere y planea volver tan pronto pueda. Yo sé que no es pequeño también el número de los que nos imaginamos ya haciendo vida afuera. Después de que logras objetivos, te estabilizas, te arraigas en otro lugar, además el país ya cambió de manera absoluta. Tú puedes viajar en el espacio, pero no en el tiempo, no vas a volver al lugar del que te fuiste, es otro. Entonces son muchas las personas que sin duda, y yo me cuento entre ellos, que vamos a encontrar más bien nuestro papel en la reconstrucción de Venezuela desde afuera, como es el caso de Israel, del Líbano, de México, de Armenia, de comunidades que representan un aporte importante al país desde afuera. Y el resto, bueno, cada quien tomará su posición individual. ¡Gracias! ¡Gracias!